Buenos días, con todas y todos. Vamos a continuar el día de hoy con el ciclo de seminarios sobre sostenibilidad ambiental en universidades. Recuerden que estos seminarios tienen como objetivo compartir las experiencias de las universidades del país en relación a la incorporación de la sostenibilidad ambiental de manera institucional y también ayudar y fortalecer las capacidades de los encargados de la implementación de las políticas ambientales de las universidades, así como de los planes, políticas y acciones de educación al ambiente, que también forma parte del proceso de licenciamiento de las universidades. Entonces la idea es que ustedes conozcan los que vienen trabajando otras instituciones, comiencen a contactarse con ellos y de esta manera también ayudarlos en este proceso de mejora continua, sobre todo vinculado a la implementación de políticas ambientales en las universidades. Este ciclo de gobernar lo vamos a llevar durante todo el año, ¿no? También esperando no solo experiencias nacionales, sino también experiencias internacionales que estamos contactando. En esta oportunidad vamos a tener la presencia del doctor Ángel Canales Gutiérrez, quien es jefe de la oficina de gestión ambiental de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, ¿no? Él es un profesional investigador en Renací, ¿no? Con diversas publicaciones en temas de ambiente, en temas de gestión ambiental, libros, entre otros, ¿no? Y también este es un activo promotor del tema de gestión ambiental y sostenibilidad ambiental en las universidades, ¿no? El día de hoy este tenemos el gusto de contar con él y también este pedirles a ustedes que aprovechen al máximo o la presencia del doctor Canales y en la parte de preguntas, ¿no? Hagamos el máximo de preguntas que quisiéramos hacer. Quizá muchos de nosotros venimos implementando también nuestras oficinas, nuestras políticas y quizá por ahí conversar con el doctor Canales nos puede ayudar mucho, ¿no? La metodología es siguiente, el doctor va a tener 25 minutos de exposición, ¿no? Quien les habla, José Martín Cárdenas Silva va a hacer el demoreador y ayudar a la presentación de las diapositivas. Luego los 25 minutos vamos a tener un espacio de 15 minutos, 20 minutos para preguntas, ¿no? Y comentarios de ustedes y les voy a pedir que en esa parte seamos de manera muy concreta, ¿no? Entonces, sin más pie, vamos a dar pase al doctor Ángel Canales, saludándolos y esperando que todo por allá se encuentren bien. Estamos en este momento de pandemia que está muy difícil, ¿no? En el país, ¿no? A los participantes les vamos a pedir que mantengan apagados sus audios y y videos de tal manera que la transmisión sea sea lo mejor posible. Voy a proyectar la presentación del del doctor Ángel Ángel Canales. Bien, ante todo, muy buenos días, eh, José Martín Cárdenas, eh, siempre una persona muy activa en esto de la red ambiental universitaria. Y también a todos los representantes, ¿no? De todas las universidades y al público en general que participa en esta charla de gestión ambiental sostenible de las diferentes universidades. Hoy día vamos a dar nuestra experiencia como Universidad Nacional del Altiplano sobre la gestión ambiental sostenible que llevamos a a cabo en la Unapuno. Yo soy Ángel Canales Gutiérrez, soy jefe de la oficina de gestión ambiental de la Unapuno. Es una una oficina la que ya tenemos, ¿no? No es un comité, ya es con presupuesto, con personal, y pues estamos trabajando fuertemente en esta parte de la gestión ambiental. A ver la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor, la siguiente. Ah, ahí está. Bien, entonces, la la Unapuno, más o menos diario, claro, en esta época de la pandemia está, pues, este limitado, no tenemos acceso, pero aproximadamente mueve treinta mil personas diario, entre docentes y estudiantes administrativos, llegamos cerca a veintidós mil personas, y diariamente los que visitan la universidad, hacen trámite, los regresados, pues, llegamos a unos treinta mil personas. Entonces, hay una actividad bastante importante de participación de docentes, estudiantes, administrativos y público que realiza visitas, actividad dentro de la ciudad universitaria. Como vean en el mapa, ustedes ahí, esa es la ciudad universitaria, es bastante grande, tenemos ahí, este, un bosque universitario que está allí, aquí al costado, tiene una extensión de seis punto cinco hectáreas. Es uno de los bosques, digamos, más grandes de, de la ciudad de Puno. Entonces, la universidad ha declarado como una zona intangible este bosque universitario. Ya no se puede hacer ningún tipo de construcción, no se puede instalar ni un árbol, porque ya está totalmente prohibido. Queremos nosotros interactuar con la naturaleza, ¿no? Y por ello, pues, hacemos diversas actividades para mantener este bosque y también la ciudad universitaria. Adelante, la siguiente. Y bien, en el aspecto del gobierno, como oficina de gestión ambiental, nosotros hemos tenido el apoyo decidido de las autoridades anteriores y también el actual. Ahí tenemos al rector, a los vicerectores, administrativo, académico, también al personal de las facultades, al personal de las diferentes facultades, un apoyo decidido para poder implementar de equipos, de personal, de oficina, a la, a la oficina de gestión ambiental, del cual soy responsable. La siguiente. Y entonces, el actual rector, el doctor Héctor Calumani, hace quince días ha visitado el invernadero de investigación de formativa, investigación de formación ambiental, que realizamos permanentemente con los estudiantes, tesistas y docentes. Es un invernadero donde se realizan muchas actividades de investigación, como compostaje, por ejemplo, cómo podemos descomponer en menos de treinta días, ¿no? Treinta y un días, los residuos orgánicos a través de la participación de la lombriz y un sistema de oxigenación. Esto es importante. Tenemos investigaciones sobre producción orgánica de hortalizas, cómo poder mejorar la calidad de los suelos con respecto a la salinidad. Se prepara, digamos, biol para la producción hidropónica de, 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 de algunas frutas, hortalizas. Entonces, dentro de la, del invernadero realizamos una serie de actividades. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces, la oficina de gestión ambiental, con la participación activa de las autoridades, tenemos el programa de voluntariado ambiental, que es un aspecto importante, estratégico, para poder llevar toda esta política de gestión ambiental sostenible. Tenemos una política ambiental, ¿no? Que, que se ha difundido, que se ha capacitado a todas las facultades para que puedan llevar sus actividades de gestión ambiental en cada una de las facultades y hay una política de gestión ambiental, por ejemplo, de cero bolsas de plástico y eso se cumple. Cero papel. Ya no se imprime las tesis de pregrado y posgrado. Todo es digital. Entonces, hay estos cambios de la política ambiental universitaria, se ha logrado. Tenemos resoluciones, ¿no? Para poder implementar esta política de cero bolsas de plástico o cero papel. Y entonces, son estos instrumentos de gestión ambiental que permiten viabilizar, digamos, una gestión ambiental sostenible dentro de la ciudad universitaria y también fuera de ella. La siguiente, ¿no? Y entonces, en la parte de educación, nosotros realizamos una capacitación permanente dirigido a los docentes, estudiantes y también administrativos. Por ejemplo, ahí en la foto vemos a los cachimbos que ingresan, los nuevos cachimbos ingresan al auditorio, ¿no? Y hacemos una invocación, los capacitamos, ¿cuál es la política ambiental dentro de la ciudad universitaria? Por ejemplo, no puede ingresar con bolsas de plástico. Todos tienen que tener su toma todo. Y toda la política ambiental que tiene que mantenerse, por ejemplo, las áreas verdes, la participación en forma voluntaria para poder hacer la limpieza del bosque universitario. Y entonces, capacitamos a estos nuevos ingresantes y que ellos tengan en cuenta que tienen que respetar las políticas que rige dentro de la ciudad universitaria. La siguiente. Y entonces, llevamos capacitación, no solamente a los nuevos ingresantes, sino también capacitamos en las diferentes facultades. Le pedimos cinco minutos al docente para poder darle un mensaje para indicarles cuál es la política ambiental que rige en cada una de las facultades y en toda la universidad. Entonces, visitamos con la participación de los promotores ambientales, del personal que está asignado a la oficina de gestión ambiental, para poder hacer estas capacitaciones permanentes. La siguiente. Y entonces, tenemos capacitación a los promotores ambientales que son voluntarios que vienen a la oficina a poder participar en actividades ambientales, en capacitaciones, en organizar actividades de limpieza, de recoge de bolsas de plástico, de residuos sólidos dentro de la ciudad universitaria. Capacitamos al personal de obras para que pueda optimizar la generación de residuos sólidos. Y algunas veces también ellos generan residuos peligrosos, como son los tarros de las pinturas. ¿Dónde hay que depositar eso? ¿Dónde? ¿Vamos a mezclar como residuo común o hay que segregar en forma adecuada? La siguiente. Y entonces, en la ciudad universitaria tenemos cerca de 60 kioscos. 60 kioscos. Estos kioscos han cambiado toda su política de venta. Por ejemplo, ya no utilizan bolsas de plástico. Está totalmente prohibido que los kioscos vendan en bolsas de plástico. Y entonces se implementa bolsas de papel. Cada kiosco tiene su tachito de residuos orgánicos y inorgánicos. Como ustedes pueden ver, ese tacho de color amarillo y verde. Y entonces ellos, a través de las capacitaciones, las coordinaciones que hemos tenido, han cambiado. Entonces ellos ya no pueden, digamos, vender en bolsas de plástico. Y también las facultades han implementado algunas mesas para que los estudiantes, docentes puedan sentarse, pero utilizando los recursos de la zona. Allí tenemos, por ejemplo, utilizando Totora, ¿no? Son carpas que pueden ahí los estudiantes, docentes, administrativos, descansar frente a los jardinos que están muy bien cuidados. Entonces tenemos esta política, cero bolsas de plástico, que ha sido un éxito dentro de la ciudad universitaria. La siguiente. Vean entonces aquí. Este es el voluntariado. No solamente estudiantes, están ahí docentes, administrativos, que participan en la limpieza del bosque universitario. Se recoge una gran cantidad, se ha recogido una gran cantidad de residuos sólidos, ¿no? Y vean con las bolsas, los muchachos alegres. Ellos hacen esa participación, ¿no? Para poder, digamos, cuidar este bosque que tenemos dentro de la ciudad universitaria. Una estrategia importante es el voluntariado ambiental para poder hacer de que la gestión ambiental sea sostenible a través del tiempo. La siguiente. Esto es la ciudad universitaria. Una parte de la ciudad universitaria. Aquí tenemos la zona de ingenierías. Al lado está el bosque universitario y tenemos ahí las construcciones que son ya modernas. Por ejemplo, ahí tienen muchas ventanas para poder optimizar el sol que tenemos casi todo el año en el altiplano y evitar el uso de energía, ¿no? Entonces, este es el bosque que interactúa, ¿no? Dentro de la ciudad universitaria. Queremos que esto se siga avanzando con los edificios ecoeficientes. Eso tiene que continuar, ¿no? Con paneles solares, ventanas grandes, evitar el uso de la energía eléctrica. La siguiente. Siempre, entonces, es importante la participación, ¿no? De los estudiantes con sus mensajes de cuidar los árboles, el bosque universitario, la capacitación permanente y aquí con los vendedores dueños de los kioscos para evitar que ellos, pues, ya no estén vendiendo a los estudiantes en bolsas de plástico, que ellos también exijan que cada estudiante tiene que tener su tomatodo y que los jardines siempre deben estar permanentemente cuidados y exista la presencia, por ejemplo, de aves, ¿no? Aquí tenemos un colibrí. Entonces, tiene que haber esa interacción de la población, de los estudiantes, de los docentes con la naturaleza. La siguiente. Y, bueno, también algunas facultades ya han implementado, por ejemplo, para el estacionamiento, para las bicicletas. Y esto tiene que cambiar, no solamente una, dos, sino todas las facultades ya tienen que tener, por ejemplo, lugares donde los estudiantes, docentes, administrativos pueden dejar la bicicleta y evitar ya el uso, ¿no?, de los vehículos que contaminan, pues, el medio ambiente. Entonces, tiene que haber vehículos ecoeficientes que disminuyan la contaminación ambiental dentro de la ciudad universitaria, también en la ciudad de Puno. Adelante. Siguiente. Y entonces, siempre estamos nosotros participando en la sensibilización ambiental. Por ejemplo, el uso del tomatodo. Yo soy docente y yo exijo que mis estudiantes, todos, el 100% tienen que tener tomatodo. No pueden tener bolsas de plástico, la gaseosa o los jugos. Y tenemos un sistema de agua filtrada gratuito para ellos. La única condición es que cada uno tenga su tomatodo y puede encargar las veces que quieran el agua filtrada, ¿no? Y entonces, una política que se ha implementado de que todos los estudiantes deben tener su tomatodo y evitar el uso de tomar gaseosa, el uso de bolsas de plástico. Siguiente. Y siempre las capacitaciones, por ejemplo, para evitar el uso excesivo de la energía, del agua, el uso de las bolsas. Y vean algunos salones, algunas oficinas. Entonces, aquí hay el sol. No se requiere energía eléctrica. No son ventanas grandes. Se aprovecha la energía solar que tenemos durante todo el año aquí en el altiplano de la ciudad de Puno. Siguiente. Entonces, pegamos también stickers. Estos stickers vamos pegando para que puedan apagar la luz. Utilicen lo necesario. También pegamos esos stickers donde hay agua. Entonces, tienen que hacer uso eficiente de la energía eléctrica y del agua. Y vean entonces, eso es el agua filtrada donde los estudiantes cargan durante las veces que quieran. La única condición es que tengan su tomatodo. Y entonces, pueden gratuitamente tomar agua y evitar estar tomando gaseosas. Y también tenemos aquí, antes se imprimía entre 8 a 10 ejemplares de las tesis de pregrado y posgrado. Y a veces cada tesis era más de 100 páginas. Pero ahora eso se ha prohibido totalmente. Ahora se presentan en CD digitalizado. Ya no hay impresión de las tesis en papel. Y esto va a continuar. Ya no será pues ahora en CD, sino ya va a ser ahora en tipo USB. Cada vez vamos avanzando, ¿no? Las señoras, por ejemplo, ya ofrecen su venta, por ejemplo, del maná en bolsas de papel. Y entonces, existe ese cambio de actitud dentro del campo de la ciudad universitaria. Pero esto tiene que replicarse. El municipio ha intentado replicar en el terminal terrestre. Pero por falta de monitoreo, por falta de seguimiento, pues allí quedó eso, ¿no? Pero vamos a continuar teniendo reuniones con ellos para que se replique esa actividad que se realiza dentro de la ciudad universitaria. La siguiente. Dentro de la ciudad universitaria, la UNAPU no tiene 50 contenedores, de los cuales 25 contenedores son para residuos orgánicos con tapa verde y 25 contenedores de tapa amarilla para los residuos inorgánicos. Cada contenedor, estos contenedores, tienen una capacidad de 350 kilos. 350 kilos. Tenemos también dos contenedores subterráneos que tienen una capacidad cerca a 800, a una tonelada. Y entonces, en la ciudad de Puno teníamos dos subterráneos y la ciudad universitaria tenía los dos. La ciudad de Puno tiene también ese tipo de contenedores y entonces tenemos todo este sistema de gestión ambiental que nos permite manejar en forma eficiente el manejo de los residuos sólidos. Tenemos ahí mallas para poder hacer el depósito de solamente botellas y esas botellas son regaladas al municipio. Por ejemplo, aquí está el vehículo del municipio que se está llevando esas botellas descartables y que han sido segregados dentro de la ciudad universitaria. En las facultades igual tenemos contenidos más pequeños, no para residuos contaminados y los residuos comunes. Los residuos biocontaminados, nosotros tenemos un incinerador en la ciudad universitaria. Quizás es uno de los de las únicas universidades a nivel de país que tiene un incinerador que cumple todos los estándares ambientales. La siguiente. Y tenemos también un vehículo propio de la universidad. Tenemos un vehículo compactador propio de la universidad que recoge en forma automática o semiautomática estos contenedores a través de un sistema hidráulico. Es decir, los trabajadores de limpieza no tienen casi el contacto de manipuleo de los residuos sólidos, ¿no? Y entonces es un sistema automatizado. Y ahora la ciudad de Puno tiene un relleno sanitario y el relleno sanitario no nos acepta los residuos mezclados. Solo nos reciben los residuos sólidos que no sirven. Los residuos orgánicos tenemos ahí para hacer un proceso de compostaje. Y entonces esa es la gestión ambiental que tenemos dentro de la universidad. Creo que también es únicas... La Unapuno es una de las pocas universidades que tiene su propio carro compactador para poder transportar los residuos sólidos ya segregados. Tenemos también un vehículo, un motocar, para poder trasladar los residuos biocontaminados que se generan en los laboratorios, ¿no? La generación de residuos biocontaminados está entre 20 a 30 kilos, ¿no? Eso lo llevamos al incinerador que tenemos en la ciudad universitaria. La siguiente. Y entonces los residuos peligrosos se juntan, hacemos campañas para que un día puedan juntar todas las facultades que tienen los residuos químicos, ¿no? Los residuos reactivos, líquidos que han utilizado en los laboratorios y eso, eso es, contratamos una empresa autorizada, aquí está la empresa autorizada, que lleva estos residuos peligrosos, hasta creo que están en Chincha, hay un relleno de seguridad. Y entonces eso se despacha a través de una empresa a estos residuos peligrosos, mientras que los residuos biocontaminados son llevados al incinerador que tenemos dentro de la ciudad universitaria y allí son incinerados a una temperatura de 1200 grados centígrados, ¿no? Este incinerador no genera humo, tiene una serie de filtros que permite, ¿no? Que no exista contaminación a nuestro medio ambiente. La siguiente. En investigación, tenemos el invernadero de investigación de formativa ambiental. Allí realizamos una serie de investigaciones con la participación de voluntarios, de tesistas, de docentes. Por ejemplo, quieren investigar sobre cómo mejorar la salinidad de los suelos, el tratamiento de las aguas a través de un sistema filtrado con el uso de plantas. También la preparación de biol para poder hacer una producción hidropónica y utilizar como materia orgánica, como insumo, el biol. Tenemos también ahí la producción de frutas en forma permanente, ¿no? Por ejemplo, tenemos aguaymanto que se ha adaptado muy bien y tenemos ahí la producción de aguaymanto, de tomate, de rabanito, de zapallo. Entonces, es un lugar de investigación permanente. A pesar de la pandemia, la investigación ha continuado en el invernadero porque allí se tienen que registrar datos, toma de datos. Es importante, ¿no? Hacer un monitoreo, digamos, del registro de datos para una publicación científica. La siguiente. También la oficina de gestión ambiental se ha implementado con un dron que permite monitorear la calidad del aire. Tenemos también un sonómetro para ver la calidad del aire dentro del sonido, la calidad acústica que hay dentro de la ciudad universitaria. Tenemos un equipo multiparámetro para medir la calidad del agua. Cuando hacemos investigación de tratamiento de aguas residuales, con este multiparámetro podemos medir la calidad del agua. Nos mide 10 parámetros de calidad del agua. Tenemos un tren de muestreo de la oficina. Y con este tren de muestreo colocamos allí durante las 24 horas para poder monitorear la calidad del aire en cuanto a dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidróxido de ozono. Todos los parámetros que se requieren, que son importantes para poder medir la calidad del aire dentro de la ciudad universitaria y también fuera de la ciudad universitaria. Tenemos ya convenios que vamos a firmar con el municipio. Vamos a hacer también monitoreos en la ciudad, en la propia ciudad de Puno para ver cuál es la calidad ambiental de la ciudad de Puno. La siguiente. Ya voy terminando. Entonces, como resultado de la investigación en el invernadero con la participación de los estudiantes, tenemos publicaciones a nivel de Scopus, son dos publicaciones sobre la crianza de la lombriz, cómo puede participar en la descomposición de los residuos orgánicos, el poder germinativo de la queño, que es una especie nativa, cómo podemos nosotros a través del uso de diferentes tratamientos de agua, podemos nosotros hacer germinación de las semillas de esta especie, ¿no? Entonces, estas publicaciones ya están en revistas indexadas a nivel internacional, a nivel de WOS y Scopus. Y actualmente continuamos con los trabajos de investigación. Ya tenemos ya ahora otro grupo de publicaciones que se ha aplicado a Scopus, entre cuartil tres y cuatro, para poder, digamos, difundir esas experiencias. La siguiente. En cuanto a responsabilidad, nosotros tenemos reuniones, invitamos al municipio de Puno, por ejemplo, es el personal de promotores, de especialistas de la Municipalidad Provincial de Puno. Ellos visitan la ciudad universitaria para ver cuál es la política ambiental. Tenemos este tipo de reuniones, intercambios de experiencias, ¿no? Cuál ha sido la estrategia del cambio de actitud que hemos tenido con los docentes, estudiantes y administrativos dentro de la ciudad universitaria. La siguiente. Y entonces también hay participación con los docentes, participamos, capacitación con la UGEL, haciendo preguntas, por ejemplo, con los estudiantes que piensan del lago, cuál es su perspectiva sobre el lago Titicaca. Algunos dirán que está contaminado, que es un lugar bello. Queremos saber sus opiniones. Participamos en las campañas de sensibilización ambiental fuera de la ciudad universitaria. También participamos en la televisión, difundiendo las experiencias como universidad. La siguiente. Y entonces, cuando realizamos las actividades, por ejemplo, de la candelaria, la universidad tiene actividades culturales, la entrada universitaria, donde bailan cada uno, pues, bailan la morenada, la zaya, la diablada. Y entonces, cada facultad va a recorrer la ciudad. Pero cada facultad tiene que tener su brigada ambiental. No podemos dejar basura en la ciudad. Entonces, la brigada ambiental va recogiendo toda la basura que deja las facultades. Va segregando, ¿no? Si es basura orgánica, inorgánica. Y entonces, estas brigadas ambientales ahora tienen que también participar en la candelaria. Los conjuntos deben de tener estas brigadas ambientales, ¿no? Antes de la pandemia hubo la candelaria y ya algunos conjuntos tenían, pues, sus brigadas ambientales, ¿no? Entonces, la experiencia se va replicando. Ya creo que voy terminando. Y, bueno, eso fue la exposición. Visita en Puno. En Puno tenemos playas de arena blanca, lo que, como ven, aguas cristalinas. Y hay una interacción entre la naturaleza y, pues, cada una de las personas, ¿no? Muchas gracias por su asistencia y por haber escuchado esta experiencia como una Puno. Bien, muchas gracias, doctor Canales. Excelente exposición. Entonces, los felicitamos. Todas las acciones que vienen realizando. Y esperamos también que sigan adelante, ¿no? En este camino de mejorar los temas ambientales. No solo en la universidad, sino también en la región. Recuerden que, o sea, todo lo que estamos haciendo, estamos formando profesionales. Y, por ende, el desarrollo de estas competencias, o, como yo le llamo, competencias ambientales, también van a servir para que los futuros profesionales puedan tener un comportamiento ambiental en el ejercicio de sus profesiones respectivas, ¿no? Vamos a pasar a la ronda de preguntas, ¿no? Entonces, pueden usar el chat para hacer sus consultas. Yo quiero comenzar con una pregunta referente a la oficina de la universidad. De gestión ambiental, ¿no? De la universidad, ¿no? Entonces, ¿cómo están organizados internamente como oficina, no? Hemos visto que hay un montón de trabajo que realizan. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo despliegan ese trabajo que vienen realizando, no? O sea, esa actitud interna, ¿no? Bien, nosotros tenemos ya personal asignado a la oficina. Tenemos dos profesionales, son dos biólogos, ecólogos, que trabajan permanentemente ya en la oficina. Yo como jefe, que también soy biólogo, y tenemos una secretaria. Entonces, ya tenemos cuatro personas permanentes que trabajan en la oficina. Y están permanentemente ayudando, haciendo planes, están realizando investigación. Pero también tenemos la participación de tesistas. Ok. De promotores. De estudiantes que hacen prácticas pre-profesionales. Y entonces, a veces, llegamos a unas quince personas, ¿no? Y estas quince personas, que la mayor parte son jóvenes, son los que realizan la actividad. Porque con cuatro personas hacer toda una política ambiental, pues, dentro es bastante, digamos, grande. Hemos hecho muchas actividades. Pero también tenemos la participación de docentes representantes de los comités de gestión ambiental de cada una de las facultades. Los hemos organizado de esa forma. Ellos tienen una resolución rectoral que les reconoce que son, digamos, representantes en la parte de gestión ambiental. Y ellos tienen que ver toda la parte de la política, perdón, de la gestión ambiental en cada una de las facultades. Porque es un estándar también para la acreditación y licenciamiento, ¿no? Entonces, por ahí, la oficina, pues, hace muchas actividades y un aspecto importante, como indicaba, eran los voluntarios, los practicantes. Estos voluntarios, esos promotores, ¿no? Que vienen a inscribirse a la oficina, que participan, ¿no? En todas las actividades que tenemos dentro de la ciudad universitaria y también fuera, ¿no? Estos promotores ambientales también han ido a hacer actividad fuera de la ciudad universitaria, ¿no? Como una parte de proyección social. Podríamos decir un poco de lo que se ha captado, que tenemos la oficina de gestión ambiental, que creo depende del rectorado. Y esta oficina internamente tiene su personal, pero también como oficina están encargados de implementar la política ambiental de la universidad, ¿no? Y esta implementación lo hacen a través de una planificación, de un plan matriz, por decirlo. Y luego, ustedes son los que conducen, operativizan, en coordinación también con los comités que tienen en cada facultad, ¿no? Para que también vaya aterrizando a ese nivel y lleguen a los estudiantes, ¿no? ¿Más o menos así sería? Correcto, correcto. Así es. La oficina de gestión ambiental inicialmente dependía del rectorado. Ahora estamos dentro de la oficina de responsabilidad social. Somos parte de esa oficina de responsabilidad social. Tenemos ahora presupuesto, ya nos han asignado presupuesto, aunque poco, pero ya tenemos recursos ordinarios. Que eso permite, pues, seguir, digamos, realizando actividades, implementar de algunos equipos, y que esto sea realmente sostenible a través del tiempo, porque no es una emoción de un día o de varios días, sino ya tiene que, pues, esto continuar como una política sostenible. Sí. El presupuesto que reciben es el presupuesto europeo social y de ahí una partida. Seguro que le pregunte a este porque son varias preguntas que hacen a las universidades, un poquito para comprender cómo es la organización. Nosotros, a ver, a la oficina nos asignan un presupuesto de recursos ordinarios. Este año nos han asignado 25 mil y tenemos otro recurso de recursos directamente recaudados, ¿no? Y también es más o menos como 30 mil. Entonces, estamos hablando entre 50 mil más o menos son los que ya tenemos asignado. Y nosotros, con ese presupuesto, solicitamos las necesidades que hemos, por ejemplo, pedido, ¿no?, a la oficina de planificación. Por ejemplo, actualmente, ahora vamos a ampliar la construcción de un invernadero. Va a ser más grande. Ya el invernadero que tenemos para investigación ya nos quedó muy pequeño, y entonces vamos a construir un invernadero. También tenemos presupuesto para poder construir, por ejemplo, los dispensadores de agua. Tenemos uno, pero ahora vamos a instalar más dispensadores de agua. Y entonces tenemos para poder comprar algunos equipos, por ejemplo, los sensores. Es necesario comprar de los equipos que tenemos. Y entonces nosotros, a través de ese presupuesto, podemos gastar el dinero en, digamos, en las actividades que ha programado como oficina. Sí. Con respecto al programa de voluntariado, antes de pasar ya a las preguntas específicas que están haciendo nuestros colegas, el programa de voluntariado, ¿cómo se organiza? ¿Cómo es la organización, no? Por ejemplo, la convocatoria, las facultades, ¿cómo trabajan con los voluntarios? Antes de la pandemia, nosotros convocábamos a los voluntarios para que se puedan inscribir, ¿no? Tenemos la página web, el Facebook, o sea, creaba el WhatsApp, y entonces se inscribían, ¿no? Entonces se inscribían hasta 150 voluntarios, ¿no? 150 voluntarios que querían trabajar a la parte, sí, voluntarios de todas las facultades. Y entonces, realmente los que, bueno, a veces por emoción, pues, no pueden inscribirse, pero realmente los que desean trabajar se acercaban a la oficina. Nosotros ya le decíamos, tal día vamos a tener reunión, ¿no? Y entonces, con todos los voluntarios nos reuníamos, indicarles cuál es su horario, ¿no? Entonces, alguien le dio a apoyar. Nosotros decían en la tarde, en la tarde yo puedo trabajar. Y había ya voluntarios que ya habían egresado, decían, yo quiero apoyarles durante todo el día. Voy a estar 30 días ahí, les apoyo para poder sensibilizar a los kioscos, vamos, voy a capacitar para que ya no utilicen bolsas de plástico. Y entonces, de esa forma, pues, este, trabajamos con los voluntarios. ¿Cuál era la, digamos, el beneficio de ellos? Y justamente la motivación, voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo se motiva? Claro, un certificado, alguna vez algún polo. Y, bueno, más que todo es su, digamos, su identificación con la parte ambiental de los voluntarios. Ok, muchas gracias. Acá hay varias preguntas. Una pregunta específica, bueno, que tiene que ver con la parte técnica, ¿no? Sabemos que en las universidades a veces se colocan filtros, ¿no? Para el agua, para purificar, todo esto, ¿no? Para llenar los tomatós, ¿no? ¿Cómo hacen el control de calidad de estos filtros? ¿Cada cuánto tiempo? Porque muchas veces se ha dado el caso de que pasa el tiempo y el agua que sale ahí a veces puede estar contaminada. O sea, ¿cómo hacen ese proceso? Ok, los filtros nos duran seis meses. O sea, cada seis meses debemos de cambiar el filtro. Y siempre estamos monitoreando. Lo que hacemos es hacer monitoreo de la calidad del agua, ¿no? Llevamos al laboratorio para el análisis, fundamentalmente, ¿no? De microorganismo, ¿no? Pero también como tenemos el equipo multiparámetro, ¿no? Ahí vemos también cómo va con la conductividad eléctrica, el pH, el oxígeno disuelto, ¿no? Entonces, podemos utilizar el equipo que tenemos como equipo multiparámetro y la parte microbiológica llevamos a laboratorios para ver cómo está en cuanto a la calidad microbiológica, ¿no? Entonces, de esa manera cuidamos que el sistema de agua siempre tenga la calidad. Bien, gracias. Entonces, los resultados del monitoreo de calidad de aire, ¿no? ¿Están disponibles al público? O sea, ¿cómo se accede a esa información? Sí, están disponibles toda la información, ¿no? Las personas interesadas, nosotros podemos darle toda la información. Tenemos una base de datos porque el equipo toma cada, digamos, si la programa cada diez minutos, durante día y noche tenemos ahí toda la información, ¿no? De moróxido de carbono, de oso de carbono, de ozono. Y esa información, pues, para fines de investigación es disponible, ¿no? Entonces, también estamos nosotros preparando un artículo científico para poder ya difundir, digamos, a un público más especializado, ¿no? Sobre los resultados de la calidad de la área dentro de la comunidad. El monitorio lo realizan ustedes mismos, ¿no? No una empresa, sino ustedes mismos también para articularla a la investigación, ¿no? Claro, nosotros mismos monitoreamos, tenemos el software instalado en una laptop y lo dejamos programado y dentro de la ciudad universitaria tenemos la seguridad adecuada, ¿no? Ahora vamos a hacer el monitoreo en la ciudad de Puno, ¿no? Entonces, ya el personal de Serenazgo, ellos van a, digamos, brindar la seguridad al equipo, vamos a instalar en diferentes lugares, ¿no? De la ciudad de Puno para ver cómo estamos con la calidad del aire. Ahora, resulta interesante, y eso también creo que vean los colegas, cómo la universidad también puede convertirse en un objeto de investigación, ¿no? En el sentido de que, bueno, monitorean los aspectos ambientales, investigan la generación de residuos sólidos. O sea, cómo la universidad también puede, es un espacio, o sea, no es necesario salir afuera muchas veces, aunque es importante también, pero la universidad misma puede ser el generador de investigación, de tesis, ¿no? Para los chicos, para la práctica de la investigación, ¿no? Correcto, correcto. Ese es nuestro objetivo. Si investigamos y no publicamos, es como, no hubiéramos hecho nada, pues, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a difundir, no? Tenemos que difundir esa investigación. ¿Cómo es este proceso de la investigación formativa, no? Que usted, que en la UNA lo promueven bastante, ¿no? ¿Cómo, digamos, se organizan los chicos, se da dentro de la facultad? ¿Cómo es ese proceso, no? A ver, por ejemplo, a ver, en la Facultad de Biología, yo enseño el curso de Metodología de la Investigación. Y entonces, en ese curso de investigación, realmente, la teoría es el 10 al 20%. Todo es investigación. Se les da las nociones de hipótesis, variables, y todo lo demás. Pero el estudiante, después de estos 30 días, lo demás es investigación. Ellos tienen que plantear un trabajo de investigación. Y lo tienen que llevar a cabo en su casa, en el campo, en el invernadero, en forma agrupar o individual. Y entonces, el docente hace un monitoreo permanente. Si están cumpliendo el protocolo, ¿no? De recolección de datos, inclusive el protocolo, ¿no? De seguridad. Si están cumpliendo las horas, están utilizando los equipos. Entonces, el docente está haciendo un monitoreo permanente de la calidad de la información que están recolectando, ¿no? Y por eso, como producto de ese trabajo, ellos tienen que preparar un artículo científico en el formato de una revista Scopus o Woz. Entonces, ya preparan su artículo en base a las normas, ¿no? Y tienen que cumplir estrictamente las normas. Y entonces, se ve la calidad del artículo y se envía, ¿no? Esa publicación a la revista Scopus. Y hemos sido aceptados. Tenemos ahí varias publicaciones Scopus con la participación de estudiantes. Entonces, es interesante ver cómo, bueno, porque en la RAE y también en Minan nos interesa ver cómo, lo que llamamos, se ambientaliza la formación, se ambientaliza el currículum, ¿no? Y hay muchas estrategias, ¿no? O sea, algunos hacen un curso general sobre ambiente, educación ambiental para todas las facultades. Otros introducen un curso específico en alguna carrera. Y también, este, cómo el tema está, la investigación formativa también son parte de esas estrategias, ¿no? Para desarrollar, aparte, bueno, que se forman los chicos en investigar, o sea, las competencias ambientales, digamos, de responsabilidad ambiental, ¿no? Que podíamos, que podíamos decir, ¿no? Habló solo de, por ejemplo, de los estudiantes de biología. En otras facultades también, ¿cómo se involucra este tema? No, ahí, si son, digamos, quieren investigar en la parte ambiental, tienen las facilidades de acceso a los equipos, ¿no? Actualmente tenemos ahí de otras facultades, haciendo prácticas, y entonces se les da todas las facilidades, ¿no? Para que puedan investigar en el invernadero, o si requieren, digamos, este, uso de equipos, ¿no? Siempre que sea para investigación, ¿no? Ambiental formativa, ¿no? Entonces, están disponibles los equipos que tiene la Oficina de Gestión Ambiental. Ok, vamos a las preguntas específicas. ¿Cuentan con un sistema de tratamiento de, de influentes para el uso de agua? Confío, creo. Ajá, este, ya se está proyectando que la ciudad universitaria debe tener una planta de tratamiento de aguas residuales. Eso está ya, este, en cartera, porque tenemos ahí, ¿dónde se genera más, este, aguas residuales? Es en el comedor universitario, ¿no? Y, entonces, se está proponiendo la instalación de una planta compacta. Y, entonces, sí o sí, la universidad debe tener ya una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Eso está ya, este, ya se le ha, ya se ha conversado con el rector, y el rector está, digamos, bastante interesado en que se debe implementar una planta de tratamiento de, de aguas residuales, ¿no? En la ciudad universitaria. En el tema de residuos comunes, lo tratan, ¿cómo lo tratan? ¿Con una empresa operadora? Acá, este, Manuel Rodríguez nos dice, ¿nos pueden explicar esa parte? De los residuos comunes, ¿no? ¿Cómo lo tratan? Bueno, con, con la parte de manejo de residuos sólidos. Dentro de la ciudad universitaria tenemos, este, los contenedores para residuos orgánicos e inorgánicos. Y, entonces, con el funcionamiento de relleno sanitario, ya la ciudad de Puno tiene un relleno sanitario, ¿no? Y, entonces, las condiciones para que el carro compactador de la universidad pueda dejar sus residuos sólidos, era que tiene que ser segregado. No se puede llevar residuos mezclados. Y, entonces, solamente ahora se llevan los residuos sólidos que no sirven. Las botellas se segregan. Tenemos ahí contenedores para botellas descartables. Los papeles se segregan. Ok. Entonces, ahí cada facultad, cada, cada oficina, tiene los papeles, los guarda y los entrega a una empresa, ¿no? Que, que, que tiene la función de, digamos, de recoger. Más que todo, trabajan con el municipio de Puno, ¿no? Entonces, vienen ahí para poder, este, recoger los papeles y las botellas descartables. Y, entonces, solamente, actualmente, pues, con esto de la, antes de la pandemia, solo se llevaban los residuos sólidos que realmente ya no se puede seguir a relleno sanitario. Los residuos orgánicos vamos a implementar. Lo poco que se genera, pues, lo, lo hacemos en el invernadero. Ahora, vamos a ampliar el invernadero para hacer un proceso de compostaje, digamos, un poco más grande. Cuando ya funcionen, digamos, las clases presenciales o funcione el comedor universitario, pues, todos los residuos orgánicos se tienen que hacer en un proceso de compostaje. O sea, ya, ya no puede llegar al relleno sanitario. Y, hablando un poco del tema de la pandemia, ¿no? ¿Cómo han hecho, qué estrategias han utilizado para mantener, digamos, esa fuerza, esa continuidad, ¿no? De los temas de ambiental, del trabajar los temas ambientales, sensibilizar, seguir, seguir, este, induciendo a la comunidad universitaria a comportarse responsablemente. ¿Cómo han hecho eso, no? O sea, correcto. Ok, hay una limitación, ¿no? Una limitación de acceso a la ciudad universitaria, ¿no? Ahora tienes que, inclusive, la mascarilla y el protector facial tienes que entrar, porque si no tienes el protector facial, no puedes entrar. Los laboratorios, igual, tienen que, digamos, este, tener todas las condiciones, ¿no? La laboratorista y los que están investigando, tienen que cumplir todos los protocolos. ¿Cuál ha sido la ventaja de la Oficina de Gestión Ambiental? El invernadero se ha convertido en una oficina, digamos, práctica, teórica, para poder seguir haciendo investigación. Entonces, el invernadero de investigación ambiental está fuera de la ciudad universitaria. Está al frente. Entonces, en ese espacio, son los que los practicantes, los voluntarios, los investigadores, han continuado investigando, ¿no? Siempre teniendo, digamos, en consideración estos protocolos del cuidado contra el COVID, ¿no? Entonces, eso ha sido quizás una de las ventajas para continuar con las actividades, porque ingresar a la ciudad universitaria, hay muchas limitaciones, ¿no? Muchas limitaciones que uno tiene que cumplir en el uso del laboratorio, ¿no? Como son equipos, por ejemplo, el monitoreo de gases, la podemos hacer en la puerta de la universidad, o el equipo multiparámetro, es un equipo, digamos, que es portátil y podemos seguir haciendo investigación, ¿no? Y entonces, yo creo que ese aspecto ha sido importante para nosotros seguir investigando, ¿no? El invernadero ha sido como un laboratorio que ha continuado a pesar de la pandemia. Ok. La pregunta que siempre hago, ¿no? O sea, ¿cómo miden los resultados, el impacto de todo este conjunto de acciones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo miden si se va cumpliendo la política ambiental o tienen un sistema de indicadores? Por ejemplo, ¿cómo miden el tema si ha disminuido el consumo de energía, de agua? O estas capacitaciones que la dicen, ¿cómo miden si ha tenido un impacto, si han mejorado el conocimiento de los capacitados? ¿Cómo hacen? ¿Tienen algún indicadores para ver el impacto de lo actuado? Correcto. A ver, por ejemplo, a ver, tenemos un sistema de medición de la política de cero papel. Y vamos ahí a ver si todas las facultades están cumpliendo con esta política porque hay una resolución, ¿no? De prohibición. Entonces, vamos a las facultades para ver si han implementado o no esta política. Y entonces, como hay una resolución que indica que ya no se puede imprimir, entonces, todas las facultades de pregrado y posgrado tienen que cumplir. O sea, ya no tienen que imprimir en papel. Entonces, ahí hacemos la medición. Luego, con los promotores, ¿no? Con el personal de la oficina, visitamos las diferentes facultades para ver cómo es el uso de energía. Si realmente está cumpliéndose con esta política de ecoeficiencia en el uso de energía y agua. Y entonces, visitamos y al docente le invitamos este foco que se está utilizando en el mar. Vamos a pagar. Y asjeden, ¿no? Y la próxima, ya ese foco ya no tienen que prender, ¿no? Y entonces, muchos han cambiado a través de esta resolución, a través de la sensibilización. Entonces, vamos monitoreando. Por ejemplo, vamos al edificio de educación continua donde está toda la parte administrativa y hacemos un monitoreo a ver qué oficinas están, han prendido su luz teniendo la luz natural. Y comenzamos a indicarles, señores, aquí ustedes deben de apagar estos focos que están por demás. Y entonces, ha habido un cambio, un cambio positivo de parte de los trabajadores y para nosotros, pues, eso es un indicador de cambio de actitud, ¿no? Y vamos monitoreando y tenemos allí ahora los recibos de agua, los recibos de luz que tienen, este, disminuidos, ¿no? Claro, por la pandemia va a disminuir, pero vamos a ver ahora cómo ha incidido nuestra política cuando ahora empiece las clases presenciales. Pero ya se ha disminuido en estos aspectos, ¿no? Cero bolsa de plástico, cero papel, energía, digamos, uso eficiente y de igual manera agua. Ok, gracias doctor. Bueno, en realidad el tiempo es corto, hay muchas preguntas, quizás voy a enviar a su correo para ver si también nos responde de manera corta. Una última pregunta de nuestro colega Ricardo Chávarri, ¿no? De la USAC. todos estos componentes por implementar, por ejemplo, el PETAR, que se ubicarán dentro de la universidad, gestionan previamente la progresión de su higa con la autoridad ambiental? Esa es un poco la pregunta que hace. No, no, no la escuché en la última parte del PETAR. Y todos los componentes por implementar, por ejemplo, el PETAR, ¿no? Que se ubicarán dentro de la universidad, ¿se gestiona previamente la progresión de su higa con la autoridad ambiental? Ok. Toda actividad. Toda actividad. Por ejemplo, la instalación del incinerador, primeramente, tuvimos que hacer un estudio de impacto ambiental, ¿no? Y, pues, para poder funcionar, por más que esté dentro de la ciudad universitaria, ¿no? Entonces, cuando instalemos la planta de tratamiento igual, tenemos que hacer, no sé, un instrumento de gestión ambiental. Puede ser un día, un día, un semidetallado para ver, este, qué impacto va a ocasionar, ¿no? De todas maneras, se tiene que coordinar, ¿no? Por más que esté dentro de la ciudad universitaria. Y eso lo hemos hecho, ¿no? Con el incinerador. Hemos coordinado con DIGESA, ¿no? Para ver, este, eh, cuáles son los parámetros que tiene que, digamos, tener este, este incinerador y hemos tenido la aprobación del estudio de impacto ambiental y solamente este incinerador es para la generación de residuos sólidos biocontaminados de la universidad. Si queremos brindar servicios, tenemos que hacer otro estudio de impacto ambiental que es un poco más complejo, ¿no? Entonces, sí, hacemos las coordinaciones con las autoridades. Ok, doctor, muchas gracias. Hemos llegado al límite de tiempo. Queremos agradecer sobremanera al doctor Ángel Canales. Hay muchas cosas que, digamos, interesantes. Seguro vamos a seguir compartiendo con, con, con el biólogo. Este, y este, yo, realmente, desde el Ministerio del Ambiente, felicitar por todo el trabajo que vienen realizando. Creo que también son un ejemplo de todo lo que se puede hacer en las universidades y, y también, este, no solo para las universidades, ¿no? Sino también para, para otras instituciones que cuando hay compromiso, cuando hay el apoyo necesario de las autoridades también se puede avanzar mucho en este camino, ¿no? Entonces, agradecemos de sobremanera y esperamos a nuestros participantes que, que hayan tenido una mirada muy integral de lo que hace la Universidad Nacional de Atleti, de Puno, y lo animamos a seguir, a seguir en este proceso de los webinars, ¿no? Y ya la vamos a comunicar próximamente, este, a nuevas participaciones. Bien, doctor Canales, un fuerte abrazo y, y, y estamos en contacto. Listo, muchas gracias Martín. Gracias por la invitación. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Gracias.